Muy buenas, bienvenidos nuevamente a mi canal Como dije en el video anterior Iba a hacer otro video así Un poco diferente al contenido normal del canal En esta oportunidad es que mi amigo Carlo Moreno de Venezuela Vino a radicarse aquí al Perú también Y después de 3 largos años nos vimos Así que nada, les dejo con el video Improvisado que hicimos, con poca edición Pero él me pidió que hiciéramos Un video así, porque como sabe que soy youtuber Y eso, así como jugando un rato Algunos juegos de play juntos Y eso Y que salieron también bromas ahí Improvisadas, y nada, a ver que les parece Así como algo también diferente Y relacionado con la Navidad también A mi me alegro bastante verlo y tenemos algunos planes Por ahí también pendientes, y nada, espero que les guste Y cualquier cosa dejan sus opiniones en la caja y comentarios De momento, vean el video Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal En esta oportunidad Vamos a hacer algo un poco más casual Lo que pasa es que Hace unos días llegó Mi amigo de Venezuela, Carlos Moreno Que está aquí Hola Está llegando al Perú Y entonces decidimos hacer un video un poco más casual Jugando juegos de pelea como a él le gusta Y a mí también En este caso tenemos el... Blaze Blue Blaze Blue Pero quizá jugaremos otros Así que bueno Vamos a ver cómo vamos a dividir esto por el momento A ver si disfrutan el show, ¿ok? Vamos a estar hablando también un poco de cosas así Bromas y eso Pero de seguro lo iré editando Así que bueno Cualquier cosa Se ríen un poquito ¿Tienes algo que decir aquí? ¿Tú? ¿No? Ahí está A ver a José José mi compañero Que quizá saldrá más en los videos El de la música Así que nada El de la música que todavía estoy esperando El que les dije en el otro video Que todavía estoy esperando que la termine Y en serio lo estoy llamando así ¡Eh! Ve la música Sí, sí Para que todos se enteren Bueno Empecemos Me van a violar aquí Porque soy muy malo Pero bueno No, si vamos a ver el caso Yo voy con Night Y se acabó Lo vas a ver Lo vas a ver a las dos del día Eh, a otra cosa Estoy grabando así Porque este Playtrain no captura Video de la computadora Así que estamos grabando así Porque no llevo En nuevas oportunidades En nuevas oportunidades Con Play 4 Está lo mejor Este ¿Por qué no me muevo? Porque Ay, mira ¿Qué? Bueno, yo no había movido a nadie Dijiste ¿Por qué no me muevo? No, porque estaba así Como que no me movía Pero tuve que delestar Me parece Y siento su modo Ah, ok, está bien Y tampoco se está moviendo ahora Pero Estábamos en training Así que bueno Fue bastante training Bastante training Pero igual me van a violar Ya sé que la estrategia tuya Es hacer smashing Llegar así a la No, no, no ¿Smashing? ¡Claro, chicos! ¿Cómo me voy a decir que no? Esa es la estrategia ¿Date los botones? Exactamente No, no, pero es que Pasa que si quieres quebrar Juegos del viento Que es pasar un buen rato Viendo el Command List Y practicarlo bastante Para darle tiempo Claro, obviamente Yo soy de los que veo los Command List Y los estudiais Y decir No, ese es él ¿Yo? Yo 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 lo digo Yo lo digo porque Como pudiendo hacer cuenta Yo soy del que Testea los botones Ah, ok, ya O sea, no es como que voy al Coma Libby Y usted hace este Este, este, este Este, este Exacto Yo soy como que este botón Si la gente no se para Así soy yo La negra La negra La negra Me va a usar su personaje Margo Mime, mime Como tiene que ser Vamos a ver Lo que pasa es que es un S-tier ¿De seguro? Eh, sí Ya es S-tier Entonces no S-tier pero no No se puede confiar Para el video tiene que demostrar todo el potencial, marico Bueno, claro Eso es para Uno, dos raves al principio Y después va a la intensidad Por supuesto La violada en el canal Está bien Eso no lo que quería Y así fue como Ah, Adrián y toda la partida Saluda Esto no va a Esto dejo Borrar, borrar, borrar el video Borrar el video Las partes vibraciones Las cortes Se lo cortas Exacto La diferencia Adrián dándole esa vaina como si no hubiera un mañana Y el otro Usubers Usubers La costuma ya Porque si solamente estoy haciendo un combo y no me sale Pero yo no estoy soltando el combo Ese es el detalle No, ¿qué? No, pero es que no son aquí Ese es el problema Por intentar hacer un combo que no me sale No le parezco a una nada Pero mira Cosa que no te dije El Burst Cuando tú usas Burst Lo que hiciste para Quitarme del camino Ya no puedo usar el Overdrive Entonces Si logras hacer combo tal Lo llenáis más rápido O mientras yo estoy despegando Pero el segundo es con R1 Eh... Si Wow De repente Adrián ganó Cuando estaba viendo así los botones con caja Lleva, la violación es mal Lleva ¿Qué te has calculado? Si Como un cierto ¿Qué te ha calculado? Pico Trader Suena como el... Como un traqui traqui tracatraca 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 Coño Esta vez no es si tú me va Te lo aplaudo Esto de él hizo mejor Me aplaudo Pero bueno Me mataron Porque el primero Te ha intentado hacer un combo Que no me salió El segundo No le parezco un combo Ahí va ¿Qué más? ¿Qué más? Por la H&M ¿Qué más? Es que tenemos que ir acá a 3 L ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Porque el mundo siempre es el mismo Como la música siempre es la misma, todo lo mismo Ese color viene de Guilty Gear Lo sé De Kai Muy bien, muy bien Hizo su tarea ¿Eso es bueno? ¿Eso es mi tarea no? Me sé los personajes de Guilty Gear más que los de Blazlub Ah, ok Bueno, no sé Cargación Con razón de hacer rey, mira el diablo que tiene ahí ¡Margo! Sí, es que es el mismo que con dos movimientos, eso es todo lo que hace Yo no puedo dar caso Tremenda vaina que montan ahí Solamente los dos, en dos movimientos Verga No digo que se pierde porque le está dando pasitos Más o menos No es limpio Cargación Ese persona tiene más pinta de ser tier B No, es muy bueno No, no, no Lo vi Lo veo lento No Disculpa, Adrián Por eso Vamos a decir Sí Lo Finishing Disculpame, disculpame Es una la violada Así que estoy acordado Porque este es el que más usaba supuestamente ¿No usaba antes? En Giltiguer porque me gustaba el combo y todo ese del Pero era diferente Pero era más fallero Pero para eso jugamos Giltiguer y jugaba Akai También Aunque yo quiero jugar al Giltiguer nuevo Que no lo he jugado El nuevo El nuevo Ok, te digo una cosa Los personajes que estiguen los conozco más Pero el arte de ese me gusta más Gracias por Esto es un... Es un... Es un... Estos combos infinitos tuyos Pasa que también tengo que hablar para el canal, tú sabes No, 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 no Es que hablo de concentración pura y neta Exactamente Claro, claro Bueno, dos derrotas Bueno, yo no he armado O sea, él es un pro Jugando juegos de pelea y yo... Yo ojalá fuera pro como él dice Bueno, yo todavía no llego a pro Pero le echas más una Ah, ok, eso sí Este... Ah, ¿por qué no estoy bien? ¿Por qué no estoy bien? ¿Por qué no estoy bien? Quiero ver la... No, déjame una vez ahí, coño Bueno, mi compañero José, ¿verdad? Va a jugar también porque si no No, 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 no Pero aquí o allá? Aquí... Ah, bueno, la de pa' Si en verdad soy niña del mal, no dije eso Pero ajá, vamos a ver que lo haga para que sea competitividad Ahí, yo no he hecho nada ¿Es por lo que dijiste? Yo no he hecho nada Que me... que practique allí y me va a quitar el juego Ah, que... ah, bueno No, no, así, así Ya va, esta no puede ser a la vez ¿Qué no es? ¡Mardición! ¿Cómo ya es el cambio hizo esta mujer? Desde... ah, bueno, sí Con razón no la reconocía Dios Era otra persona Sí, era otra persona No, no Todavía esta su traje es viejo ¿Sí? ¿Cómo lo veo? Pero... no, me... me vale 50.000 pesos ¿Ah, sí? ¿Y eso qué es? No, y lo peor del caso Ella... este traje no es viejo Es que no es viejo, se llama clásico Sí No es... no es fácil No es... no es un solo botón ¿Qué onda? ¿En el círculo? No, X Y la dirección Y la dirección La dirección la pusieron con pelo largo ahora, ¿por qué? Porque ella siempre tuvo un pelo largo No, pero ella tenía un buen rayito de los pelos borros Sí... eso... lo que pasa es que... no viste historia Bueno, ella es... ella es una... Acá, ya vamos La historia del peligro es... Este... Ella es una unidad, ¿verdad? Como un robot, una especie así, como un doll Algo así es ella, ¿verdad? Sí, entonces resulta que a ella la transformaron en esa... en esa forma ¿verdad? Que es un personal elegible ahí, por cierto Ajá, ajá Bueno, y... Cuando la... cuando la lograron... ayudar a liberar de ahí, de donde estaba Este... ella se la vuelve con los hijos Ya... Así como... Así de largo Porque ella tenía el pelo largo Los dos que no tenía recogido con el gorro Ya... Bueno, cambió su traje, pero... En el juego que salió eso fue... En todos los fantasmas, que es la versión anterior era esta Y... Lo yo que fue... Yo conozco Calabria y Titu y Lera Vos conocés hasta con tu hinchera Bueno... Vos tenés a... Ella en... 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 Me voy invito, me voy invito, esa es la táctica ¿Ya vas a dormir ya? Bueno, si, buenas noches Esa es la táctica pa' decir que me fui invito Al parecer ya juegas con ella, ¿no? Sí, ella es mi waifu en Overwatch ¿A ti te gusta jugar support? A mí me gusta jugar support Con Moira y con Mercy No, yo jugué Mercy ante... Anker for the win No, no El único así de ataque que juego yo es Ripper Pero así, support support, ahorita que salgo Moira Mi main Moira Durísimo Antes jugaba Mercy ¿Verdad? Sí, Boku Pero Mercy... Era la dilla, era lo de Resurred Cuando la cambiaron, que le cambiaron el kit Y le pusieron el Resurred como esquí de idioma Bueno, la empecé a jugar así Pero... La dilla Ya, o sea, después dejé de jugar No me acuerdo por qué dejé de jugar Ah, por internet Todo está bien en internet Empecé en internet muy malo Bueno, ajá Por internet Cuando volví a jugar, que ya pude jugar, salió Moira Y me empecé a jugar Moira todo el tiempo Y... Moira, yo dije, Moira es el support No sé cómo vamos a hacer, porque si los dos vamos a hacer Moira es maldición No creo que no se puede No, bueno Bueno, yo juego también Symmetra Como support Pero Symmetra no es support por ningún lado Ella es más defensa Otra cosa así Ella la tiene que cambiar esa vez Y otra cosa que no sea support Y... Y juego tanque Y juego tanque Es como que es asistente No, no... Rayhan No, no... Rayhan Blood and Glory No, mentira Este... Rayhan Diva Mmm... Lleva el team contra él con una diva Nerf this Finta Guaya Maldito Bueno, este... No, pero por ejemplo Juego... De tanque o Rayhan Me gusta mucho Rayhan Muy bueno Es que imagínate, creo que pongo el escudo el mejor No, el robotcito y la vaina no... No convence Eh... Yo Tu mariconias es que se mueve De ataque Ripper A mí me gusta esta mujer ¿Cómo se llama? Bueno... Eh... Sombra 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 es bastante táctica O sea, es táctica Porque ella no... Siempre... Apagando las mistas Apagando las mistas Este... Sombra... Sombra la consideran más support Yeah... Jam Porque... Ajá, como ella la deshabilita Mmm... Entonces... Eso... Es donde ayuda más... Fausto Ah, yo... Al menos tiene Gary más ciencia que Black Bloom Ah... Este es así... No, no... No, no... No, no... Quilty Gear... Es muy... Es como Street Fighter ¡Mierda! Sí... No, no, o sea... Es como Street Fighter en el sentido de que es más clásico ¡Mierda! Sí... En mi canal... En mi canal todavía está... El combo infinito de Inu... De Inu... ¿Te acuerdas, eh? Ah, no... Todavía está... Todavía está... ¡Mierda! ¡Pero ahí está! Ahí también tiene que decirme la Tierly... Para... De la cuña... Ey, te voy a ser sincero... Yo no... Ah, de Gilti Gear ya está... De Gilti Gear... No... No... No estoy tan conectado... Ah bueno... No, no por eso... Sino que... Aparte... Internet... Todo termina en Internet... Sí, todo Internet... Es de... Preferiría jugar la versión de PC... Y esta parece mejor... Eh... Se ve mejor que la... Se ve mejor... No... Se ve igual que la versión de Play 4... O sea... Ok... Lo que pasa es que... ¡También son pixeles! Todavía sí... Ahí se ve bien... Cuando tenés el televisor de 1080... Y el juego es 720... Bueno... Lamentablemente... Es que el juego... Hace eso... O sea... No... 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 Porque la... Las... Los intros están en 30 FPS... ¿Sí? Sí... Y cuando llegue el juego... Son 62... O sea... La locura... Sí... No era que... No era que... No era... No era... No era... No era... Va... 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 Claro... Ah... Ya está la espada... Aquí sí... Aquí sí... Puedo perder... Porque... No... Ay... Si puedo hacer aquí... No... Como una idea de... De aprender rápido... Ay... La caí... Malviste... Ah... Hay contra... Sí... Pero en el... Black Blue no había contra... Sí había... Claro... Pero no sé nada así contra... No, no... Bane... ¿Eh? O sea... Nada... Que vos que te fuiste directamente a... Al... 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 O sea... Y él... Porque... El mismo está mas normal... Que sepada en la cara con una mano... Pero... Pero... Calma, no... Al... Tienes que acercarte y presionar adelante y... Y sé. O sea que acabas de hacer. Mierda. Sí, pero si lo sigo haciendo es más violante. Seguilita. Sí. No. Seguilita. Un cuadrado. ¡A la verga animación! ¡Cinemática! No me apelé porque no estoy arrastrando la mano. ¿Cinemática, señores? Sí. Slash. No. Destroy. ¡Distroy! Ay, perdón, pero bueno. Maricione. La versión de Play 4 no la necesitamos. Sí, ¿verdad? Creo que necesita otra cosa. Un control. Necesito comprarme el control nuevo de Play 4, pero quiero el transparente azul. El Crystal Blue, que salió en octubre. Sí, eso. Que hace, ¿cómo se llama? Alegoría, los controles de Play 1. Transparentes. ¿Todo? ¿Quién? ¿Quién me da el control? No, no. El que perdió, como siempre. Vamos a verla. Bueno, aquí voy. Voy a jugar Soul, chico malo. Pero sí, sería bueno que lo volvieran a poner. A mí me gusta mucho War The Soul. A mí me gusta más jugar con War The Soul que el control. ¿Eso es tu río? No, no, no. La gráfica es Ruby, miren. Si van a hacer una película de, de... 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 ¿Qué diré? Para ser así. Pero ese es motor gráfico del... Lo propio, lo propio, lo propio. ¿De qué? Lo tiene que ser ahora. Teta. No, 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 no. Pero ya no tiene el pelo negro y yo paso un poco de cola, ¿qué pasa aquí? Le cambié el color. Mira, pero ahora tiene la cola. No, él siempre lo pudo así. Él tiene una cola larga, ¿no? Es negro, no me acuerdo. No, no. Si, yo paso así. ¡Erroga! ¡Ajo! ¡Ajo! ¡Atenica Sagrada! ¡Ajue, eso lo vale! ¡Camprín! 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 De momento está la batalla, más o menos, pareja. Porque no iba a ser fan clásico. La... ¡Ah! ¡Bero! ¡Se inspiró al final del coño! ¡Se inspiró! Pero... R-class Es que me importa más tiempo Un... Un... La mierda Si, eso pasa en algunas escenas Osea, estoy... Mira, estoy... Opa Mira, este chico es un rey Rey, 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 rey si vos, muy personales Bueno, los voy a llamar Brian a todos los personales Dios mío, pero te violaron horrible Osea, me estuvo ahí a las pies en el ¡Ah! Bueno, quería hacerlo con más hilo, pero... Que otro destroyer es... ¡No, no! ¿Te veis que no lo queda? Porque tiene que ser así... Se ve demasiado... Eso... ¿Qué es esto que está aquí? It's a ninja, nigga Verga cruel, eh... Está ya más que yo Jajajaja Jajajaja En serio, él está ya no más que yo Que pasa Eso es otro nivel, oíste Bueno, esto fue una probadita para ver qué tal Este, ya después cargo un poco la cámara porque esto fue improvisado Este, vamos a seguir jugando, seguro no va a seguir violándose en mi compañero acá Yo hablando Pero, bueno, van a ser... Todo está en parte del balance Todo está en parte del balance Hay que... Si, hay que... Practicar un poco más Voy a tratar de... Osea, cuando tenga mejor internet quizá hacemos streamings con juegos en play 4 y... Más divertido ha sido, vamos a ver Pero bueno, de momento era para... Hacer algo diferente en el canal, así que nada... Eh, nos vemos en la próxima, ya saben, no sé si quiero pedir algo a mi Nos veremos en una próxima Me voy a dormir porque estos coños son... Noctámbulos Jajaja Así que nada, nos vemos Bye